Estamos en comunicación con el doctor Fusilo, él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología para hablar un poco del comunicado que emitieron y sobre todo las recomendaciones. Doctor, buenos días. Buenos días Patricia, ¿cómo te va? Bien doctor, gracias por atendernos. Ayer escuchábamos en Radio Monumental algunas recomendaciones y nos pareció muy necesario profundizar un poco en qué es lo que dice la sociedad, empezando por ejemplo con el uso de las mascarillas, de las mascarillas en este caso. Así es, nosotros bueno, ya veníamos recomendando, pero ayer sacamos un comunicado oficial para que todas las personas usen mascarilla, algún tipo de mascarilla facial para protegernos. En este momento de la epidemia, donde todas las informaciones son muy cambiantes y vamos aprendiendo día a día sobre la enfermedad, hoy estamos ante un momento de la epidemia en el cual la protección de entre todos es fundamental. Es decir, hay mucha evidencia cada día de que existe alta transmisión entre personas que pueden ser incluso asintomáticas y que la transmisión se puede dar simplemente por hablar o por cualquier movimiento bucal que genere un poquito de saliva. ya puede eso generar algún tipo de aerosol que a la vez el aerosol puede estar por un tiempo que se calcula puede ser entre 3 y 4 horas en el aire y eso generar algún tipo de indicio de contagio que es lo que debemos evitar. En este momento, como decíamos en la epidemia, inicialmente nosotros recomendábamos que solamente la gente con síntomas use mascarilla facial. Hoy sabemos que la gente con síntomas no debe salir luego de la casa. Entonces, solamente en el estricto caso de que uno tenga necesariamente que salir, por ejemplo, para ir al supermercado o porque esté cumpliendo algunas de las labores que están permitidas en estos días, use la mascarilla facial, ¿verdad? Que puede ser simplemente las mascarillas domésticas que es las que se están viendo mucho ahora, que son las que pueden ser hechas en casa, inclusive no necesariamente la mascarilla quirúrgica que está en falta actualmente y que en este momento es recomendable reservarla para los hospitales. Doctor, ¿qué tipo de tela se recomienda para estas mascarillas caseras? Porque mucha gente teme inclusive de hacer de cualquier tela y que no sea la correcta. ¿Cuál usted recomienda? Lo que, en verdad puede ser cualquier tela porque lo que estamos queriendo es que la gente se proteja de alguna forma. O sea, lo que nosotros queremos es que si vos al hablar emitís algún tipo de partículas en la saliva, que esas partículas queden retenidas en la mascarilla que tenés, cualquiera sea ella. Ahora, las mascarillas de algodón y de tela se humedecen más fácil, de tela de algodón, perdón, se humedecen más fácilmente y más rápidamente se inutilizan, por lo cual es recomendable utilizar algún otro tipo de tela que no sea algodón. Pero cualquier otra tela puede ser una. Sí, es importante siempre recordar que lo que hay que evitar cuando uno tiene la mascarilla es tocarse constantemente la cara y no olvidar que la indicación de usar mascarilla es para la gente que excepcionalmente debe ir, por ejemplo, al supermercado, al banco o tiene que subirse al transporte público. Los lugares donde va a haber alta conglomeración y baja ventilación es donde necesitamos tener puestas las mascarillas. Pero tienen que tener todos. O sea, no nos serviría que una persona nomás tenga si los demás no utilizan. Entonces, insistimos con que en este momento las personas que van a ir a lugares donde hay conglomeración deben tener algún tipo de mascarilla. Y eso es fundamental recalcar que lo debemos hacer todos para protegernos entre todos y en este momento cuidarnos. Doctor, es importante recalcar esto. Una vez que la mascarilla se humedezca, ya no puede ser utilizado. Esto se puede humedecer en media hora, en una hora, en tres horas, pero en el momento que se sienta que está húmeda debe ser descartada. Totalmente, totalmente. Depende de la tela, justamente algunas van a humedecerse más rápido o más lento, pero la mayoría, incluso las mascarillas quirúrgicas que son las que usamos en los hospitales, no se recomienda usarlas más de tres horas. Pero debido a la escasez que hoy tenemos, sí se trata de no usarla de forma continua, quitarse con mucho cuidado. Hay que recordar que la técnica es muy importante para ponerse y quitarse. Aquí tengo más o menos una mascarilla. Siempre tenemos que agarrarla por los costados, la mascarilla, colocarnos en la boca y ajustar por las orejas. Y siempre tienen estas mascarillas un clip aquí, que es para ajustar la nariz. Y eso es lo que debemos hacer. Y ese es el único momento en el cual debemos tocar la mascarilla. Luego, para quitar, hay que quitar siempre por los costados. Quitar hacia adelante. En este caso, yo tengo lente y es todo más complicado. Sí, sí, sí. Pero sí, quitar siempre hacia adelante sin tocar la mascarilla. O sea, no olvidar nunca considerar la parte anterior de la máscara como algo contaminado y no tocarlo. Si usamos solamente un rato, por ejemplo, lo ideal en este momento es quedarse en la casa y no estar mucho tiempo afuera. O sea, si nos vamos al supermercado, no deberían de pasar 30, 40 minutos en el supermercado. Pues sería lo ideal. La gente lo más rápido posible vuelva a la casa. En ese momento la mascarilla puede quitarse, colocar en un lugar seco, donde no haya humedad, un lugar cálido. Y la mascarilla se va a ir secando y puede ser reutilizada otra vez. Doctor, no sirve de nada que uno use mascarilla y que deje la nariz, por ejemplo, libre. Porque hay gente que está usando y solamente está tapando la boca y no las fosas nasales, por ejemplo. No, hay que cubrir. Las puertas de entrada para este virus son la boca, la nariz y los ojos. Probablemente tarde o temprano, y eso estamos estudiando y estamos aprendiendo cada día. Probablemente dentro de poco estemos recomendando algún tipo de protección ocular, que nosotros los ventuquis, digamos, tenemos un poquito más, pero no nos salva tampoco del todo. Sí, lo importante es no tocarse la cara. E insisto, para evitar todo eso sin tener ningún tipo de protección, el lavado de manos es la única medida eficaz. O sea, estas son medidas complementarias, pero el lavado de manos y el distanciamiento social son fundamentales. Porque yo si no me lavo las manos y tengo mascarilla, por más que tenga una máscara de astronauta, si no me lavo las manos, en algún momento me voy a infectar. Y también, por más que tenga una linda mascarilla quirúrgica, pero no respete la distancia entre una persona y otra, y la otra persona, por ejemplo, tose, estornuda, porque a veces apelar a que la gente con síntomas no salga es un poco complicado. Especialmente en estas épocas donde este cambio de tiempo, por más leve que sea, ya genera que los pacientes alérgicos manifiesten su rinitis, su bronquitis, su crisis de asma. Entonces, a veces se minimizan esos síntomas y uno sale igual. No, esta es mi rinitis nomás, yo tengo todos los días. Esa persona igual no debería de salir en este momento, porque no tenemos forma de saber si eso es solamente su alergia, es lo más probable, pero puede también ser eventualmente otra cosa. Entonces, tratar de que todos tengamos en esta época del año una mascarilla. Doctor, y el uso de la mascarilla N95, ¿usted recomienda o simplemente la gente puede usar la mascarilla casera? Porque hay algunas versiones de que dicen, no, la N95 solo para el personal de blanco. Si la N95 es, deben usarse en el ambiente hospitalario. Todos los médicos que van a estar viendo pacientes sospechosos, o ya confirmados, positivos, los pacientes que están en consultorio, perdón, los médicos que están en consultorio, los personal de enfermería que están en consultorio, o en el RAC, que es el lugar donde se reciben, los pacientes deberían de tener mascarilla N95, porque son las únicas que realmente protegen para evitar que el virus ingrese al organismo cuando estamos a una distancia menor de dos metros. Nosotros que vemos pacientes, lógicamente, positivos, tenemos que llevarla siempre, porque nos acercamos para ponerle el estetoscopio, ocultarle, tenemos que revisarle la boca eventualmente, y generalmente hacerle algún tipo de terapia con algún aerosol. Entonces es fundamental que tengamos todo el equipo de protección individual, que es lo que estamos siempre vogando y rogando para que no nos falte. Por eso se insiste en que las personas usen las mascarillas domésticas, simplemente las mascarillas que pueden ser hechas en la casa, no hace falta que se usen estas N95, porque de por sí hay una falta mundial de estos respiradores, de estos respiradores se les llama a las máscaras N95, hay una falta a nivel mundial de eso y lo está viviendo todo el planeta. Vos habrás visto que en Estados Unidos, inclusive están teniendo terribles problemas para conseguir las máscaras, porque estas máscaras mayormente son producidas en China, y creo que el presidente de Estados Unidos en este momento no colabora mucho a tener buenas relaciones con China, entonces hay un problema de desabastecimiento enorme. Doctor, las gotitas respiratorias, ¿cuánto tiempo duran en el aire? Se aprende cada día, como te digo, hay muchas cosas que aún estamos aprendiendo y que no las sabemos, pero sí existen dos grandes trabajos publicados en revistas muy importantes recientemente, que hablan de que existen dos tipos de partículas. El tamaño del virus varía de acuerdo a la burbuja de aerosol en la que esté contenido para caer más rápido o más lento. Existen dos tipos de burbujas, digamos, burbuja entre comillas, burbujas grandes, que son las que caen más rápido, es decir yo, ni bien toso esa burbuja antes del metro o un poquito más del metro, van a caer al suelo, pero existen burbujas pequeñas, valga la remunancia, burbujitas, en las cuales hay también partículas virales que pueden permanecer sostenidas en el aire hasta tres a cuatro horas, según estos informes preliminares o estos trabajos preliminares que hay. Y ante esa evidencia es que nosotros ahora recomendamos, por ejemplo, vos te vas a un supermercado y hay dos personas que se encontraron hablando entre ellas, una sin darse cuenta, habló, tornudó o tosió. Esas partículas aerosolizadas pueden quedar dos, tres, cuatro horas en el pasillo del supermercado y vos, si es que no tenés ningún tipo de protección, vas a pasar por ese pasillo de repente y si se dan las condiciones y las defensas no son más adecuadas y una serie de factores, nosotros vamos a tener que terminar. Ahora, doctor, ahora con el tema justamente de las gotitas respiratorias, te decía acá en el piso, hoy estamos viendo filas, sobre todo en supermercados, sitios donde la gente sí o sí debe ir, filas de un metro, metro y medio. Esas filas deberían ser un poco más espaciadas de dos metros, dos metros y medio, porque otros médicos decían, esto puede quedar al menos entre seis a siete metros las gotitas respiratorias en el aire, inclusive a veces no sirve de nada una fila tan corta o de corta distancia, mejor dicho. En este momento la verdad que sería recomendable no hacer luego filas, ¿verdad? Pero sí, el alcance mayor de todas las secreciones respiratorias se da con el estornudo. El estornudo es el lanzamiento a presión con el cierre de golpe de la glotis que genera una expulsión muy intensa, es como un bombazo que puede llegar a los siete metros, inclusive es un estornudo, ¿verdad? Evidentemente una persona que esté estornudando no debería estar formando ninguna fila ni no debería estar en la calle, ¿verdad? Pero no lo sabemos, no lo podemos evitar, de repente hay mucha irresponsabilidad de todas las personas y sí, efectivamente, si la persona tiene un estornudo puede llegar hasta incluso siete metros. Doctor, algo que no queda claro, inclusive hay mucha confusión todavía, el uso de los guantes. Uno ve en los cajeros de los diferentes comercios con guantes y en ningún momento utilizando el alcohol en gel y es más, usan como una protección para no usar el alcohol en gel. ¿Cuál es la recomendación? Porque creo que en varias ocasiones se dijo no guantes, la gente aún sigue usando, creyendo que se protege. No, yo creo que en este momento no hay indicación de usar guantes, sí, solamente, lógicamente, el personal sanitario en los hospitales y las personas que tengan pacientes con sospecha que estén en cuarentena en la casa o los que tienen casos positivos en el domicilio, porque hay una gran mayoría de los pacientes con COVID positivo están en domicilio, entonces las personas que lo cuidan sí deberían usar un guante eventualmente para llevar el alimento, para retirar los utensilios de la habitación, pero solo en ese momento. Lo que vemos en la calle o algunos cajeros de supermercado que tienen un guante en forma persistente, eso es más riesgoso porque están tocando diferentes superficies, diferentes billetes. Sabemos que en el billete, por ejemplo, puede vivir el virus hasta cuatro días, perdón. Entonces, eso que te da el cajero puede ser un foco infectante al llegar a la casa, ¿verdad? Entonces, no, y si tiene un guante lo que hace es que no esté lavándose la mano cada rato o ni siquiera poniéndose alcohol en gel cada rato, entonces esa sensación de tener la mano segura que tal vez él la va a tener, pero va a poder contagiar a mucha gente. Doctor, ¿qué es el periodo de la carga viral? La carga viral es la cantidad de bichitos, digamos, entre comillas, de virus que hay en un determinado mililitro de aro solo de partículas de saliva, ¿verdad? Las cargas virales dependen mucho de varios factores, fundamentalmente del modo en el cual el virus se replica. ¿Qué es la replicación? La replicación, los virus tienen la capacidad de hacerse fotocopias de sí mismos en alta cantidad. Es decir, el virus del coronavirus, por ejemplo, se replica, significa que hace una fotocopia exactamente igual de su ADN y eso genera múltiples copias. Cuanto más fotocopias se hace de sí mismo, mayor es la carga viral, mayor es la posibilidad de contagiar a otra persona y a mayor carga viral también es mayor la posibilidad de tener una enfermedad más grave. Entonces, lógicamente nosotros los personales sanitarios estamos expuestos a cargas virales muy altas, por eso estamos lamentando en el mundo muchísimas muertes o enfermedades de colegas, porque nos exponemos a muchos pacientes con cargas virales altas y cargas virales diferentes, diferentes pacientes te llegan y te entran por todos lados. Por eso es que el temor a enfrentar esto sin las condiciones de bioseguridad adecuada es lo que nos hace a veces dudar cuando tenemos este tipo de pacientes. Porque si tuviésemos todos los medios y que en algunos hospitales hay, pero no sabemos hasta cuándo podemos tener todo y otros hospitales del interior no tienen nada y es donde ahí se está insistiendo y el ministerio, yo sé que está trabajando en conseguir colocar en todos lados, es allí donde se empiezan las infecciones iniciales de los propios médicos. Que también entiéndase que nosotros los médicos somos vectores, porque yo que trabajo en el INERAM puedo traer el virus a mi casa, puedo llevar el virus a la casa de mis padres, puedo llevar el virus a mi consultorio particular donde yo veo otros pacientes. Entonces, en este momento estamos en una circunstancia difícil donde incluso a veces sopelemos los consultorios privados, porque es allí donde yo puedo eventualmente transmitirle a mis pacientes que de por sí ya son todos respiratorios, o eventualmente que venga un paciente que no sabe que tiene coronavirus y tosa en la sala de espera. Entonces, son problemas que estamos teniendo dentro de la práctica médica y que tenemos que ir viendo cómo solucionar. Ahora, doctor, ¿cuán difícil puede ser el tabaquismo en la lucha contra la pandemia? ¿Perjudica mucho o no? Efectivamente, hace unos días también sacamos nosotros un comunicado de la sociedad en el cual solicitábamos que este era un momento histórico de vuelta para debatir sobre el impuesto al tabaco, porque efectivamente y cada día aparece más información de que los pacientes fumadores, primero, tienen mayor riesgo de tener la enfermedad, cualquier forma de la enfermedad, y segundo, tienen más riesgo de tener formas severas. Es decir, si queremos hablar de números, más o menos, una persona fumadora tiene tres veces más posibilidades de tener COVID que una persona que no fuma. Y si somos un poco más estrictos y queremos dar otros números un poco más graves, la persona fumadora tiene hasta diez veces más posibilidades de terminar en terapia intensiva que una persona que no fuma. Entonces, dentro de los factores de riesgo, los más importantes son la diabetes, el tabaquismo y la hipertensión. Esos tres factores deben estar controlados. El diabético debe estar controlado, el hipertenso debe estar controlado con la medicación y el fumador. Lo ideal sería en este momento que no es un buen momento para fumar. Yo le digo a mis pacientes, este es el mejor momento de la historia para concientizarnos en dejar de fumar. O sea, no vamos y esperemos no volver a pasar nunca por una pandemia similar, pero no vamos a tener otra oportunidad en la cual podamos poner en la mesa de debate la importancia de hablar de los daños terribles del cigarrillo y hablar de vuelta de que muchos de los problemas que tenemos en los hospitales, en el sistema sanitario, se podrían haber aliado si tuviésemos más ingresos que podrían haber venido de los impuestos, por ejemplo, al tabaco, a la soja, a la azúcar, etc. Pero fundamentalmente al tabaco, que es el que más daño causa en el hospital. Qué importante el dato y me gustaría reiterar esto, doctor, porque está diciendo usted que aquel fumador hoy tiene tres veces más posibilidades de ir a terapia en caso de que sea contagiado o tenga el virus del coronavirus, COVID-19. Tiene tres veces más posibilidades de tener la enfermedad, que puede ser leve, puede ser moderada o puede ser severa, pero tienen hasta seis veces más posibilidades de tener una enfermedad severa. ¿Qué es terapia? Entonces estamos hablando de que, claro, terapia intensiva significa la terapia y una vez que uno ingresa a terapia intensiva, sabemos que la posibilidad de morir es mucho más alta, estamos teniendo en el mundo muchos reportes que los pacientes que entran al respirador lastimosamente no tienen un desenlace demasiado favorable. De hecho, aquí en Paraguay las cinco personas que entraron a terapia intensiva lastimosamente fallecieron, hay una que está todavía debatiéndose en la lucha, ¿verdad? Pero el extremo de entrar a terapia intensiva ya es un extremo prácticamente impostergable y muy difícil y evidentemente vamos a sacar también pacientes en buen estado de las terapias, pero no son la mayoría. Doctor, ¿usted recomendaría al gobierno que inicie también una campaña que tenga que ver con lo que usted está diciendo de que es el momento de dejar de fumar? Me parece inclusive un eslogan súper interesante e importante con los datos científicos que usted está aportando. Sí, ya estamos trabajando con la gente del Programa Nacional de Tabaquismo de Infermedades Respiratorias Crónicas. Ya hemos tenido un par de reuniones en las cuales acercamos nosotros toda la evidencia y ellos están totalmente de acuerdo con nosotros. La doctora Azunila Palacio, de hecho, es neumóloga también y estamos en la misma sintonía en cuanto a eso. Es allí donde empezamos nosotros este tipo de campaña que tenemos que utilizarla en este momento para insistir en la importancia de dejar de fumar. Yo creo que no solamente fumar, sino que el cigarrillo electrónico también es otra forma de consumo de nicotina. También ha demostrado que produce daño y en Estados Unidos hay datos alarmantes ahora de pacientes jóvenes que están en terapia intensiva que casi todos los que están en terapia intensiva eran vapeadores. Y el vapeador tiene un daño que ya sabíamos que es directo al pulmón y aparte de eso genera un humo muy denso que puede hacer que las partículas virales permanezcan aún más tiempo. No se sabe cuánto, no se sabe cuán contagioso puede ser, pero sí, al haber mucho vapor, eso genera que las partículas puedan estar más tiempo y eso puede hacer que incluso puedan contagiar a otras personas. Por eso, todo lo que genere vapor en este momento, incluso la nebulización, está contraindicado. Doctor, el gobierno había anunciado hace dos semanas que la cuarentena se extendería hasta el 12 de abril. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cree que efectivamente debe terminar el 12 de abril? ¿Debe extenderse su opinión como médico, doctor? Claro, es un debate muy complicado, Patricia, porque yo entiendo que hay mucha gente que está pasando hambre, que no está trabajando. Ahora, si me preguntas desde el punto de vista estrictamente médico, sanitario, sería útil prolongar la cuarentena. Mi opinión es que debe prolongarse porque esta cuarentena está funcionando. Nosotros ayer en 162 muestras solamente tuvimos dos positivos. Creo que eso es un número altamente positivo para lo que estamos buscando. Logramos bajar el porcentaje de positividad en una muestra importante, que si bien todavía no son las muestras, el número ideal de muestras que debemos hacer, el porcentaje de positivos se reduce. Yo creo que, y eso que estamos en una cuarentena que no sé si está siendo tan bien cumplida, pero sí creo que la mayoría de la gente es consciente y la está cumpliendo. Debería de prolongarse, sí, por lo menos hasta fin de mes, pero también para eso debería el gobierno tomar las precauciones en dar a la gente más vulnerable posibilidad de recibir el alimento o la plata que se está mencionando, porque realmente eso también es otra arista que debe ser debatida. Pero en el sentido estrictamente sanitario, esta cuarentena nos está dando el tiempo para prepararnos los hospitales para poder terminar, por ejemplo, los dos hospitales que se están construyendo en el Hospital Nacional y en el NERAM, y esta cuarentena nos da el tiempo de poder terminar todo eso. Doctor, y si le pregunto, ¿cuánto tiempo usted cree que esta cuarentena debería extenderse? ¿Cuántos días usted diría? Y yo creería que por lo menos hasta fin de mes, es lo que yo pienso, basado fundamentalmente en que el periodo es de 14 días y logramos que la gente esté 14 días encerrada, probablemente el virus no va a tener el don de alojarse tan fácilmente y podemos lograr controlar como ya lo estamos haciendo. Doctor, por último, esta pandemia, este virus, ¿podría confundirse con lo que es la influenza que también estamos en esa época? Sí, eso es algo muy importante lo que está mencionando. Ya ahora estamos empezando a ver casos de influenza. Con estos cambios de tiempo van a empezar a venir los cuadros respiratorios usuales, que los tenemos siempre, que hacen que colapse siempre en esta época el sistema sanitario. O sea, no es que este año va a ser excepcional, sino que va a haber mucha influenza, por lo cual nosotros insistimos a la gente que este año también, como dijimos históricamente, es el momento para dejar de fumar, este año históricamente no hay ninguna excusa para no vacunarse para la influenza. Si tanto estamos rogando por una vacuna para el coronavirus, tenemos que recordar que tenemos una vacuna para la influenza altamente efectiva que solamente el 18% de la población se pone por año. Es decir, que ojalá logremos tener esa misma concientización también para otras enfermedades respiratorias que ya tienen una vacuna. Entonces, insistir que sí va a llegar un momento donde vamos a ver pacientes que vienen con cuadros respiratorios, que nos va a ser prácticamente imposible diferenciar si es influenza o si es coronavirus. Y lo que vamos a utilizar en forma médica para discernir entre uno y otro es que tengas la vacuna. Yo te pregunto a vos, Patricia, vos tenés tos, fiebre, sí, 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 sí. ¿Te pusiste la vacuna para la influenza? Sí, me puse. Entonces, probablemente tengas coronavirus. Ya, me quedo con esto que usted dice, doctor, una explicación muy educativa la que nos acaba de dar, pero me quedo con esto. Si 14 días logramos quedarnos encerrados, mantenernos en nuestras casas, salvo casos estrictamente necesarios de salida del hogar, ¿podríamos controlar esto a fin de mes, esta pandemia? ¿Podríamos controlarnos? Yo creo que van a haber casos igual, es imposible que no hayan casos, pero lo que vamos a tratar de evitar con eso es que vengan 100 personas que necesiten entrar al respirador mecánico de golpe. Eso es lo que se está logrando con esto, que las personas graves puedan recibir una atención adecuada. Lo que la cuarentena está logrando es que logremos nosotros ofrecerle a los pacientes que están llegando con cuadros graves un tratamiento, un rápido ingreso hospitalario y evitar con eso que haya complicaciones. Entonces, si rompemos la cuarentena de golpe, van a salir todas las personas a la calle, esos focos de transmisión que están en la calle van a infectar a más personas y muchas personas van a venir con cuadros graves a las urgencias y van a hacer que se saturen los servicios. Doctor José Fusilo, muchísimas gracias por su tiempo y conocimiento sobre todo.